Aunque se podría decir de que Lucy, Lucy Gallardo era argentina de pura cepa, nacida en el mismísimo Buenos Aires, se terminaría nacionalizando mexicana. Lucy, quien tendría una vida actoral prolífica y una sentimental también muy movida, se casó dos veces, la primera vez el matrimonio sería un fracaso y fue con Luis Aldas, del cual se divorció al poco tiempo después de casarse. Después conocería al destacado actor de origen español, Enrique Rambald. Se casó con él en 1952 y juntos procrearon a una hija, que también es actriz, la cual lleva por nombre Rebeca Rambald. Desde entonces trabajaron juntos en numerosas películas y obras de teatro, hasta que éste se fue de este mundo el 15 de diciembre de 1971. Y entre sus películas más reconocidas están, ¿Con quién andan nuestras hijas? Bambalinas o Los Mujeriegos. Películas como Un Vago Sin Oficio o El Caso de Un Adolescente. La primera película que haría en México sería De Carnes Somos, del 55, y a partir de ahí desarrollaría una destacada carrera como actriz en cine, teatro y televisión. Sería durante la época de oro del cine mexicano, donde se llevaron a la pantalla grandes historias. A la par, Enrique Rambald triunfaba con películas como El Mártir del Calvario del 52 o El Pecado de una Madre. Senda prohibida, por mencionar algunas, y luego dirigiría cinco novelas, entre ellas Amor en el Desierto. Enrique ya era un hombre recorrido, ya tenía un matrimonio atrás a cuestas, con la española Mercedes Borges, con quien había tenido tres hijos. Cuando se juntó con Lucy, ese sería un amor hasta lo último. Y digo lo último, porque este pereció Rambald casado con ella. Tendrían una hija, a la actriz Rebecca Rambald, y un ataque al corazón pondría a final aquel matrimonio espectacular. Lucy lo amó tanto, que no tuvo pareja después de Enrique, y siguió con su carrera. También sería una de las pioneras en el mundo de las telenovelas. Actuaría en una de las míticas telenovelas que quizá nadie hoy recuerda. Mi esposa se divorcia del 59. O de turno con la angustia. Así que sería a partir de los años 70 en telenovelas como El Amor tiene cara de mujer. O El Extraño en su Pueblo del 73. O El Milagro de Vivir del 75. Cautiva del 86. O quizá Te Amaré en Silencio, que sería su última telenovela donde actuaría como Ofelia. Sin embargo, Lucy se establecería en los Estados Unidos en 1987. País donde pereció. Sería este mundo un 11 de agosto del año 2012. Sería en Los Ángeles, lugar donde se encontraba radicada. Su hija Rebeca. Informaría que su madre estaba enferma en sus últimos días. Incluso estaba haciendo la cinta How the García. Your Spender is Summer. Película protagonizada por América Ferreira y Elizabeth Peña. Estaba tan enferma que al finalizar el rodaje decidió retirarse definitivamente. Eso fue en 2005. Aunque poco se sabe la causa por la cual perecería Lucy Gallardo. Lo único que se sabe es que el último deseo que tenía era que no le hicieran ningún servicio religioso en sus honras fúnebres. Simplemente optó por un acto privado. Hoy en día su hija Rebeca Rambal es actriz de doblaje en Los Ángeles. Y ha participado en una que otra telenovela como Cicatrices del Alma, Lucila o Esperándote. En sus últimos días, Lucy tenía una abundante cabellera blanca. Lejos de aquella pelirroja amarronado cabello que tenía. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternity Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero sueños y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Lucía Elida Cardarelli. Nacería en Buenos Aires, Argentina. Un 13 de diciembre de 1929. Se iniciaría como actriz en su país natal, Argentina. Con películas como Todo un héroe y Ángeles sin uniforme. Las dos fueron del 49. Y un año después viajaría con una compañía teatral a México. En ese momento, México era el país más avesado en el mundo del cine. Allí se erradicaría. Y contraería matrimonio primero con Luis Aldas. El cual terminó en divorcio. Y poco después conocería a Enrique Rambal. Que se encontraba también de gira en una obra de teatro. Enrique era español y le gustó la belleza de Lucy. Se enamoraron y al rato se casaron en 1952. Procreando de esa manera una hija. La también actriz hoy en día, Rebeca Rambal. Trabajarían juntos en numerosas películas. Como El Ángel Exterminador. También actuarían telenovelas como El Amor Tiene Cara de Mujer. El Milagro de Vivir. O Juegos del Destino. O Sí, Mi Amor. Entre otras. A mediados de los 80, actuaría en la novela Cautiva. Más exactamente en 1986. En el 87, dejaba México. Y se erradicaba junto a su hija Rebeca en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1986. Allí, madre e hija trabajaron en la película Crimen en Los Ángeles. Y poco después, Gallardo viajó a Buenos Aires para la producción de su novela La Extraña Dama. También escribió Cosecharás tu Siembra, una telenovela durante su estancia en Argentina antes de volver a California. Así que durante la década de los años 90, madre e hija trabajaron como presentadoras en el extinto canal James en Miami. En 2003, Lucy Gallardo actó en la telenovela estadounidense Te Amaré en Silencio, protagonizada por Eduardo Yáñez. Lucy poco a poco se fue convirtiendo en un ícono latino en los Estados Unidos entre los 90 y comienzos de los 2000. También escribió y realizó actuaciones esporádicas en cine y televisión, incluyendo la película How the García, Gere's Pen. Mientras que su hija Rebeca se dedicó al doblaje. Incluso Rebeca fue quien dio vida a la voz del personaje de Jessica Rabbit, en quien engañó a Roger Rabbit. Por eso en sus últimos años, Lucy, Lucy Gallardo se dedicó a la escritura y a actuar esporádicamente en cine totalmente. Vivía siempre al lado de su hija, de su hija Rebeca, su compañía. Nunca más se volvería a casar. Decía que el hombre a quien más amó fue Enrique, Enrique Rambal. A comienzos de los 2000, Lucy, Lucy Gallardo que en otroras tiempo tenía su cabello color marrón, castaño. Ahora ya lo tenía blanco, emblanquecido. Seguía siendo talentosa a pesar de los años. Por eso decía que las canas eran fruto de ese trabajo arduo que tanto hizo en el mundo del cine y la televisión. Aprovechando su conocimiento, se dedicó a escribir guiones para otras telenovelas. Creyó que Estados Unidos le abriría una puerta y así fue. Sería una especie de portavoz latina a finales de los 90 en los Estados Unidos, actuando en radiodramas y creando una compañía de doblaje latino. Actuó en programas de radio en español producido en Los Ángeles, específicamente para el público hispano que vivía en esa ciudad. Una de sus últimas películas sería precisamente allá, en Cómo pasaron el verano las chicas García. Sería una de las últimas producciones en las cuales actuó. Se encontraba enferma desde el 2005. Por eso se retiró de la actuación y se dedicó a escribir. Se confirmó que sufrió una enfermedad pulmonar obstructiva y crónica. Y el 11 de agosto del 2012, se iba de este mundo en su casa en Los Ángeles, a la edad de 82 años. Le sobrevivió su hija Rebeca Rambal. Y su último deseo fue que hicieran una ceremonia privada para despedirla. Literalmente, Lucy, Lucy Gallardo, fue una mujer que siempre estuvo actuando. Y cuando se veía que se le cerraba una puerta, simplemente migraba. Por eso en su haber figuran más de 50 actuaciones entre telenovelas y películas. Así que lejos de su natal, Buenos Aires, se iría de este mundo Lucy Gallardo. Así que así parecía la actriz del día de la boda. Clásico hoy en día de la comedia. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Y no se te olvide, darle click a la campana para que recibas más notificaciones.